Música Elegí ingeniería porque mis materias favoritas siempre fueron las matemáticas y las ciencias y siempre tuve esta pregunta de por qué y cómo por qué es que las cosas son de una manera y no de la otra y cómo es que funcionan las cosas que utilizamos todos los días ¿Será magia o no? A mí me encanta el tema de tecnología aeroespacial y quiero formar parte de un proyecto que pueda lanzarse fuera de este planeta y nos ayude a comprender mejor nuestro sistema solar y nuestro universo Me encantaría formar parte del impulso y desarrollo de la ciencia espacial en mi país para que más personas tengan la oportunidad y el interés de ser parte de la exploración de nuestro planeta y lo que existe fuera de él Yo creo que para lograr realmente una verdadera equidad de género en la sociedad tenemos que alcanzar lo más parecido a un 50% de cada género en todas las áreas El área de STEM es el que menos participación de mujeres tiene y por eso tenemos que luchar para equilibrar esto y ayudar a eliminar los estilotipos de género y aumentar la equidad Si pudiera darle un consejo a una versión de mí en el pasado sería No hay obstáculo que no pueda rodearse y hay más de un camino para llegar a tu mente No tengas miedo a dar lo máximo de ti misma porque si no lo logras, algo habrás aprendido Y mejor ¿Qué tal si sí lo logras? ¡Suscríbete al canal!